¡Hola! ¿Cómo están Flyers? Bienvenidos a una nueva guerra de alianza. Ya en serio, no hay guerras, se ha terminado la primera temporada de esto que es las guerras de alianza. En este video vamos a ir a ver las posiciones que se ha quedado mi alianza y las posiciones que tenemos en diferentes ligas. Además voy a recoger los premios, voy a ver si abro algunos cristales de estos premios, porque primero los tengo que ver, por ahí no me conviene. Y bueno, Player, para este video dije, voy a dejar la música del juego de fondo, va a ser la primera vez que hago esto. Porque además este es el último video de esta serie que son las guerras de alianzas en mi canal. O sea, no significa que va a terminar todo aquí, sino que este es el último video de esta serie de la primera temporada. La segunda temporada, ya sabes, vamos a ir con todo y vamos a grabar todo. Vamos una vez a los resultados, a ver, luchar. Y aquí, guerra de alianzas. Temporada 1, juego de peones del rey. Nosotros estamos en Platino 3, pero aquí puedes ver las tres primeras posiciones en la liga máxima de la temporada, de la primera temporada. Y la alianza número 1 fue NIC Guardians, de siglas NIE 718. De segundo lugar fue The Bastards, los bastardos, con siglas HDP. Y de rango 3, el renacer del Fénix. Sus siglas son guión FNX guión. Bueno, esas fueron las tres alianzas que salieron de primer lugar. No veo ahí un... ¿Cómo se llama? Awakenet? Awakenet? Awakenet. No me acuerdo muy bien el nombre de esa alianza. Pero bueno, no sé qué está pasando. No sé cuál es la segunda también. Bueno, esas fueron las posiciones de la liga máxima de la temporada, de la primera temporada. Y vamos a ver nuestra posición. Aquí, como puedes ver abajo, estamos en Platino 3. Y ganamos el rango 87. Vamos a ver la clasificación. Aquí está la tabla de posiciones. Baril Immortal Soldiers 30. Como puedes ver, de posición número 87, logramos hacer 25.072.570 puntos. A diferencia del primer lugar, que hizo 28.580.075. Bueno, esto es más para la alianza. Vamos a mejorar en esta primera guerra. O como todas las alianzas se fueron acoplando a lo que es esto que es las temporadas. Es la primera temporada que tenemos. Y solamente eso. Hay que ver los puntos positivos y negativos que hemos tenido. En toda esta primera temporada. Ya que con esto nosotros aprendemos para hacer una mejor alianza. Bueno, ahora te voy a nombrar creo desde la posición 1 hasta la 10. Porque los demás no los veo con mucha importancia. Así que, la primera alianza. El primer lugar de esta división que es Platino 3 de mi liga. No tengo ni idea de qué se llamaba. De Sinister Six. Sí, está escrito todo trambólico ahí. Con siglas sin punto 6. El segundo lugar es para error. 404 aquí. Alliance not found. Alliance no ha encontrado. Muy bueno el nombre. Me ha gustado. Qué creativo. Muy bueno. Tercer lugar. Cop o C-O-B-K. Elite Assassins. Sus siglas. C-O-B-K-E. Cuarto lugar. Novi Orbeez. Novio. Muy buenas las siglas de esta alianza. Quinta posición. Brotherhood of Mutants. Ahí las siglas. Boom. Sexto lugar. Sexta posición. La Fenice. PHX11. Séptima posición. Four players. Y for play. For play. De posición número 8. Renegados. De siglas MMX. RG. De posición número 9. New Avengers 2. Y de siglas 2-1-1. Y por último. De posición número 10. Samurai Blood. De siglas SB. B. Esas fueron las 10 primeras alianzas. Que ganaron. Que ganaron una posición muy alta. Claro. Ya sabes. El top 10. Pero en mi liga. Que es Platino 3. A ver. Vamos a ir a inspeccionar las demás. Las demás ligas. No sé si ir hasta. Jo. Había piedra. Sinceramente no sabía que había piedra. Participación. Este de aquí creo que es. Siga participando. Debería llamarse. Esto de acá. No sabía. Pensé que estaba hasta bronce nomás. No sabía que había piedra. Piedra 3. Piedra 2. Piedra 1. Bronce 3. A 1. Plata 3. A 1. Oro 3. A 1. Aquí estamos en Platino 3. Hasta 1. Y después viene Experto. Vamos a ver en Platino 2. Cómo quedaron las posiciones. Vamos a decirles. Desde el 1 hasta el 5. Porque si lo sigo diciendo hasta el 10. Este se va a hacer largo. A ver. Game Winners. De posición número 1. En Platino 2. De siglas. Kohe. De posición número 2. PKS. De siglas. TH. Y un sin de interrogación. La tercera alianza. Epicosomble.com Parece que está en ruso. Parece. De siglas. Club K. Black Shield. De posición 4. BKS. Y de posición 5. En Sabanur. Uuuu. Apocalipse. Apoc. Son sus siglas. Y eso sería hasta la posición número 5. En Platino 2. Así que vamos ahora a Platino 1. Vamos a seguir aquí checando las posiciones. De posición número 1. Assassin's Reload. De siglas ASR. De posición número 2. Spaghetti Nougat. Ese nombre. LQE. De posición 3. Russian. O Russian. Legends. De siglas. C.I.L.F.X. De posición 4. Va a ver cualquier japonés, coreano. Cualquier asiático que vea mis videos. Ahí se lo dejo para que le pongan el nombre. Ahí en los comentarios. Porque yo no lo entiendo. Pero está de posición 4. Es alianza. Y de posición número 5. Illuminati. No. Illuminati solamente. Tampoco. Estoy mal. Illuminati. Eso. De siglas. Uh. 6666. 6666. Perdón. Esa. Esa alianza toda diabólica. Ahora vamos a Experto. Aquí vamos a ver las 3 alianzas que vimos en la portada de comienzo. De número 1 salió N.Y.S. Guardians. De siglas N.Y.S. 7. 18. Segundo. The Bastards. HDP. Y tercero. El Renacer del Fénix. FNX. De número 4 salió Anonymous. Iso 8 Anonymous. Y sus siglas son Iso 8A. Y de 5. Jokers. Y las siglas. Esos símbolos. No sé qué son. Bueno player. Esas fueron las posiciones. Desde mi liga. Que es Platino 3. Hasta la liga. Que puedes ver ahí. En Experto. Oro 1, 2, 3. Bueno. Dime ahí en la caja de comentarios. Si hayas querido. Que haya visto las posiciones inferiores. Que es oro. Oro 2. Oro 3. Plata 1. Plata 2. Plata 3. Es bronce. Y piedra. Y participación. Por el momento lo voy a dejar así. Esas son las posiciones que hemos tenido. Desde mi liga para arriba. Bueno player. Ahora toca. Ver las recompensas de temporada. Ir a abrirlas. Mira. Te voy a mostrar aquí. Cuáles son las recompensas. Según la liga. En la que te encuentres. Si estás en el. En la liga. Experto. Puedes ganar esto. Personaje de guerra. Título legendario. Se gana al quedar número 1. En la temporada. Temporada 1. De la guerra de alianzas. Este es el título que van a tener todos. Obviamente lo van a utilizar. Ganas 10.000 esquirlas. Para un cristal de 6 estrellas. O sea. Un cristal de 6 estrellas. Ganas. Dos cristales de 5 estrellas. 67.500 esquirlas. No. Fragmentos para catalizador. Básico de 5 estrellas. Mira. Son. ¿Cuántos serían? Casi dos. Dos catalizadores. Sí. Casi. 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 Faltaría. O no. Ah no. Estoy mal. Sí. Dos catalizadores. Estaba viendo lo que tenía. Propiedad. Cuatro. Catalizadores. Alfa de 2 estrellas. 15 cristales de temporada de guerra. Donde vas a poder conseguir fragmentos para catalizador. Alfa de 2 estrellas. Y también básico de 5. Otro título. Un título insólito. Élite de guerra. Dos cristales de catalizador de clase. De 4 estrellas. De grado 4. Y dos catalizadores básicos. Aquí puedes ver. Todos los premios. En rango 2. El rango 2. El segundo lugar. Gana lo que puedes ver en pantalla. No lo voy a decir. Ya lo estás viendo. Rango 3. Como puedes ver. Gana también esto. Experto. Todos los que quedan debajo de estos rangos. Van a ganar estos. En la liga de expertos. Estos son los premios que van a ganar. Platino 1. Que está muy bien. Siguen ganando ahí un catalizador. Y aparte. En fragmentos. De alfa 2. Aquí está Platino 2. También. Ya están ganando un catalizador. Pero ya no fragmentos. Y Platino 3. Aquí está nuestra posición. Esperemos subir. A otra categoría. Platino 2. Vamos a ver. Cómo nos va en la segunda temporada. Aquí están. Vamos a ir a recoger estos premios. Mientras los leemos. Así que vamos a correo. Aquí está. Terminó la temporada. Uno. De la guerra de alianzas. Felicidades por completar la temporada. De guerra de alianzas. Aquí están las recompensas. Recompensas que has ganado. En base a la liga final. De tu alianza. En la tabla de posiciones. Aquí está. Mi alianza. En rango 87. Ganamos. 3.000 esquirlas. Para cristal de 6 estrellas. 8.000 para cristal de 5 estrellas. Y voy a tener por otro cristal. 4.500 fragmentos. De catalizador básico. De 5 estrellas. 18.000 fragmentos. De catalizador alfa. De 12 estrellas. Y 10 cristales. De temporada de guerra. Estos cristales. Los voy a abrir ahora. 2 cristales para catalizador de clase de 4 estrellas. Esos no. Y 2 básicos. Vamos a reclamarlo. Listo. Ahora sí. Voy a dirigir a abrir. Ya está todo completado. Ya está todo lo que debes saber. Acerca de esta primera temporada. De la guerra de alianzas. Así que vamos a hacer desmadre ahora. Vamos a abrir cristales. Los que me interesaban. Eran esos 10 cristales. A ver dónde están. Porque necesito fragmentos. Aquí están. Intenta obtener fragmentos. De catalizador básico. De grado 5. Vamos a abrir estos 10 cristales. Ya. Ahí está. Pude completar. Para formar. Un cristal alfa. De 2 estrellas. Y un catalizador básico. De 5. Me faltaría solamente. Un alfa más. Para subir. A otro rango 4. De este. Es mi primer catalizador. Hasta ahora. Mira player. No he hecho el acto 5. Sigo nomás. En el capítulo 2. En el capítulo. Para ser. Irreclamable. Y no he avanzado. Creo que en estos días. Voy a avanzar. Pero ahora. Se nos vienen. Nuevas super misiones. Y creo que no voy a empezar. A hacer el acto 5. Porque quiero hacer eso. Para ganar las esquilas. Para brechas dimensionales. Ya sabes. Tienes que hacer de este fácil. Hasta experto. Para ganar todas las. Todos los fragmentos. Posibles. Y bueno player. Eso es todo. Lo que voy a abrir. Lo que voy a abrir. Por el momento. Si. No pienso abrir nada más. Ya recogimos los premios. Y en un siguiente video. Voy a abrir. Mi cristal. De 6 estrellas. Ya tengo para abrir. Un cristal destacado. Pero no player. No pienso comprar. Este cristal. ¿Dónde está? Este cristal aquí. Que es el de 6 estrellas. Destacado. No pienso abrirlo. Por ahí me sale algo malo. Voy a desperdiciar 5000. Esquirlas. Y mira. Ya voy a tener. Me faltarían 5000. Para otro cristal. De 6 estrellas. Ya tendría mi segundo. Así que no pienso. Gastar esquirlas en eso. Y bueno player. Si el video te ha gustado. Si el video te ha ayudado. Dime tú. En qué posición quedó. Tu alianza. Ahí en la caja de comentarios. Y dime. Qué te ha parecido. Esta primer temporada. Si el video te ha gustado. Dale un buen like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y activa las notificaciones. Para no perderte. De ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales. Para estar más en contacto. Además porque hago preguntas. Y quiero saber. Qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Y el premio a Quicksilver. De hoy se lo lleva. Eduardo Monge. Por llegar primero. A mi anterior video. Bien hecho Eduardo. Llegaste primero. Eso es todo. Soy Vito González. Y nos vemos. Si te suscribes al canal. Ganarás automáticamente. La segunda temporada de guerras. Vamos. Ponga tu alianza de primero. Suscríbete.